Hola a todos, soy Silvana Bruno de Campana, hice las 37 partidas de mujeres y no quería dejar de estar presente en este momento muy importante donde despedimos a una persona muy querida por todos que es el Padre Fer. Básicamente quiero agradecerte por todo lo que hiciste Fer, por todos estos años se hicieron muchísimas actividades, fueron muchísimas, pero muchísimas las personas que pasamos durante estos 7 años y te agradezco porque siempre estuviste ahí, siempre estuviste para acompañarnos, para apoyarnos, para guiarnos y principalmente para ver a Dios en cada una de las cosas que teníamos que hacer, sea en el lugar donde estemos, siempre estabas ahí para animarnos a dar un poco más. Así que te agradezco muchísimo por todos estos años de trabajo, por todos estos años de sacrificio principalmente, porque una vez no se da cuenta, pero siempre el asesor es uno de los más sacrificados porque es el que más trabajo tiene en definitiva, así que te agradezco muchísimo por... Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar. Y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Te queremos por tu carisma y porque nos enseñas a amar a Jesús y a llevarlo a todas partes con humildad y sencillez. Te queremos porque siempre fuiste luz para nosotros y para todo el movimiento, con todas tus frases y tus cosas lindas. Siempre, por lo menos a mí, siempre nos llenaste de luz y hiciste que podamos seguir adelante. Son triste y soso y sostiene partida, sos humilde, es el sucio de corazón, sos un groso. Groso, padre. Te queremos porque sos groso. Te queremos porque sos groso. Mucho, mucho, mucho. Acá en el pesebre. Te queremos porque sos un ejemplo de entrega y siempre estuviste ahí para nosotros. Te vamos a extrañar porque sos un instrumento tan grande que estás hasta en el más pequeño detalle. Te vamos a extrañar por toda la entrega que estuviste haciendo durante todos estos años del movimiento, desde tu humildad, desde tu silencio y todo ese amor que vos tenés por Cristo y con la iglesia que lo transmitís y acompañás a cada uno de los que integramos esta gran familia que es partida. Gracias. Te vamos a extrañar porque sos la única persona que pueda flashearla tanto encontrando casualidades o encontrando y relacionando cosas donde verdaderamente no las hay. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Quería darte gracias por todos estos años entregados al movimiento, por todo lo que me enseñaste a mí y a tantos jóvenes para vivir el amor de Cristo, por cada uno de los momentos compartidos en equipos y en secretariado. Espero que Dios te siga iluminando en este nuevo camino. Te quiero mucho. Rezo por vos. Decirte que te quiero muchísimo, que te agradezco por todos estos años de servicio al movimiento, de haberle dicho que sí a Jesús tantas veces. Agradecerte por todos los equipos, por todas las anécdotas, las historietas, todas las cosas que vivimos juntos. Desearte lo mejor. Y nada, decirte que rezo mucho por vos. Y sobre todo agradecerte por siempre haber demostrado que ser parte de la Iglesia, ser parte de este movimiento y que sobre todas las cosas Cristo vale la pena. Estoy muy contenta de haber compartido estos años de Secretariado con vos, porque me enseñaste muchas cosas que me van a servir para toda mi vida. Principalmente me enseñaste a estar cerca de Jesús. Creo que es lo más importante. Te agradezco mucho, 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 mucho toda la entrega y todo lo que le pusiste en movimiento estos años. Y sé que de una forma u otra siempre nos vas a tener ahí en tu corazón. Siempre vamos a estar presente y sé que vas a seguir rezando por nosotros. Voy a rezar mucho por vos y por lo que Dios te pida por esta nueva etapa que comenzás a vivir. Siempre que sí, con toda el alma. Gracias por haber sido un instrumento de Cristo tan lindo para mí en los momentos más difíciles de mi vida y en momentos muy, muy felices también para toda la partida y para decirle que no se va a librar tan fácil de nosotros, que vamos a seguir trabajando mucho y en muchas cosas. Así que un beso enorme. Te quiero muchísimo, Fer. Siempre que compartí un espacio con vos, supiste sembrar cosas buenas. Así que te agradezco por eso. Un privilegio ser tu amigo. Y gracias por tanto apoyo en el camino de la vida y de la fe. Gracias por toda la entrega que tuviste hacia el movimiento. Gracias por decir siempre que sí con toda el alma y con tanto amor. Sin duda fuiste y sos un pilar fundamental para la partida. Gracias por habernos guiado hacia la voluntad de Dios todos estos años. Se te va a extrañar mucho. Darte un gracias muy, muy grande por todos estos años trabajados, por todos estos años compartidos en el movimiento, tanto en lo personal como en lo que fue el trabajo codo a codo de todos estos años. Darte un gracias muy grande por el amor que pusiste siempre, más allá de todas las anécdotas que nos quedan compartidas con vos, con tus pensamientos, tus ocurrencias y toda esa alegría que nos transmitiste. Gracias por tanto amor puesto en estos años desde tu tarea de asesor. Gracias por demostrarnos siempre lo que es vivir el silencio, la entrega, la superación y por sobre todo la alegría. Gracias, te vamos a extrañar mucho. Gracias. 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 Posta. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias por estos años de servicio, pero sobre todo por estos dos años que compartimos en el que disfrutamos muchísimo yo aprendí muchísimo de vos espero seguir aprendiendo espero que me sigas aconsejando me sigas ayudando en las partidas, prepas, codevis, reuniones hemos compartido mucho de lo que íbamos sintiendo así que gracias por eso espero estar a la altura y bueno, gracias por tanta entrega por tanta alegría por tanta superación y por decir siempre que sí con toda el alma te quiero mucho mi todo, mi cien por ciento de sol a sol, de enero a enero de vientre a vientre te lo entrego mi todo, mi cien por ciento mi todo, mi cien por ciento de sol a sol, de enero a enero de vientre a vientre te lo entrego mi todo, mi cien por ciento mi todo, mi cien por ciento de sol a sol, de enero a enero de enero, de vientre a vientre te lo entrego, mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero, enero, de vientre a vientre te lo entrego, mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero, enero, de vientre a vientre te lo entrego. Gracias por ver el video.